Bueno Adrián, estamos recorriendo el parque y la verdad hay mucha gente. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De dónde son? De acá de Junín, de Barreales. Bueno, ¿han venido en familia a disfrutar de esta fiesta? Sí, sí, en familia. ¿Todos los años vienen? Todos los años, sí. Nosotros no somos oriundos de Junín, somos de Alvear. Bueno, hace ocho años que vivimos acá y bueno, amamos Junín. Ya es nuestro. ¿Ya están adoptados? Sí, ya lo adoptamos ya. Bueno, ¿y qué opinión se merece esta fiesta? Y es muy linda, es muy, no sé, nos encanta, a nosotros nos gusta. No sé cómo decirte. Los veo relajados cada uno en su reposera, ¿han traído algo de comer? Sí, pero también compramos acá y consumimos acá también. ¿Vienen mañana y el domingo o solo hoy? Esperamos venir, sí, estamos cerquita así que sí, vamos a venir. Bueno, que lo disfruten. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.